¡Hola amigos! Soy SaintMaster con un nuevo vídeo. Si eres nuevo a mi canal, bienvenidos, ¿no? También. Hoy estamos con Seven Dice... ¿Es que tengo los pieces? Sí, le he hecho dos. No. Si fuera Ironing God, pues... ¡Ups! Sabéis que el lag siempre nos acompaña. Eres nuestro amigo. Lo tenemos aquí al lado. Hola lag. Ah, no. Lo tenemos allá delante. Lo tenemos aquí al lado. Lo tenemos aquí al lado. Es como... Imagínense la religión del lag. Hermanas... Aunque es un sistema, pero bueno. No, 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 no. No me río ni yo. Me río de lo malo que es, pero bueno. Ahora hago unas Blueberries. Ya sabéis, chicos, que aquí... Ya hacen las cosas bien hechas. No se hacen. Vamos a subir arriba por nuestra plantación. A coger... Vale, no lo necesitan ni coger. No quería coger nada. Tengo un montón de patatas, un montón de todo. A ver. Esto ahí, esto ahí. Hacemos cobblestone. Vale. Esto así. Hunting knife. Por aquí. Esto aquí. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Esto aquí. Esto por aquí. Es la manita. Tiramos la puerta. Una puerta. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Sí, yo tenía que plantar maíz en mi cultivo. Bueno, para luego. Necesitaría coger madera. No tengo madera por aquí, ¿no? Es madera, no tengo nada por aquí, madera. Vale. Es que a meta lo me he dejado aquí. Esto lo dejamos aquí, esto de aquí. Esto sí, esto lo dejamos aquí bien colocadito. Esto fuera, esto fuera. Esto me he dejado bien colocadito. Cobastón fuera. Tengo agua, así que esto no lo quiero. Esto lo he llevado en otro sitio. Esto lo voy a coger. Lo voy a coger. Lo voy a coger. ¿Voy a hacer el transportador? Otra vez no. Lo que voy a hacer es un... Es un antorchas. Bueno, como veis, solo tengo 6 antorchas. Necesito más. Eroningot fuera. Vendajes fuera, que tengo muchos Painkillers. Pinchos fuera. Esto fuera. Ya lo guardaré. Luego ya lo colocaré. No os preocupéis que ya lo colocaré. Ahí sigue todo al horno. Vale. No quiero la pistola como tengo la esta. Vale, pues. Y esto lo tengo ya bastante, para ti es real. ¿Os llegáis? No está mal. A ver, seleccionamos nuestra camita ahí. Direct Transporti. ¡Oh! 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 ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡No, no se ha muerto! ¡Se ha ha teletransportado! ¡En 3, 2, 1! ¡Ya! ¿Ha visto? ¡Se ha teletransportado bonito! Es que es precioso. Mira, que nos hago de aquí. Así que no pienso. Vale. Ah, no se cae solo. O no, un policía ahí Mierda Cuando necesito madera Pues por eso llevo una China Uh Ande vas Vale, este tengo que estar Mira, no tengo nada para pagar No Voy a salir por otro lado Otro policía Una madre que parió a los policías Muérete ya, no A mí me explotas en la ¡Cara! Vale Vale, y tomadera Ah, chicos Ya he mirado En la página web de Send to Die Y creo que ya A menos que sea solo para la 5 Para la 5 Creo que ya sé cómo Crear una fogata Vale, estoy ahora mirando Este no ¿Sabéis, chicos? Que yo anuncio ¿Sabéis, chicos? Que a mí no me gustan Los armas de fuego ya En este juego En alfa 1 Punto 1 Por ahí Está bueno Pero no hay otra cosa Además de Lee Hammer Creo que ya sea Lee Hammer Y ya decía algo así No quiero más Pues aquí me pasa lo mismo Con el cuchillo El hueso y eso Pues Como que ya no quiero Voy a hacer viaje rápido ¿Qué hacer antes? Viaje rápido Es que Ay, vengo de ver el RPG Y claro ¿Cuánto? Ah, aquí está mi casa Muy buena, Shane Muy buena Yo aquí haciendo spam RPG Mientras hago el idiota Muy buena A ver, que si entran en la casa Que no corran Por lo menos Quiero pa' aquí Vale 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 Quiero papel ¿Por qué? Porque si algún día Tengo que hacer dinamita Pues Bueno, esto me va a coger Porque ahora mismo Me lo voy a rellenar Sí, chicos De esa manera Que ya sabéis Que no le gusta a nadie Porque, vamos No creo que le gusta a nadie Al que le guste Es un rarito Yo solo digo eso Si a alguien le gusta Coger agua del váter Y debérsela Es un rarito Sin ánimo de ofender Pero Como que no lo veo yo Muy claro ¿Por qué? Porque está contaminada Y no Y no No, no No puede ser Que la gente beba Agua del váter Si ya sabéis, chicos No bebáis agua del váter Vamos Uh, hay un cuerpo Ahí muy divundo No sé ni para qué cojo munición de escopeta Si no No quiero para nada Si no, lo voy a utilizar Bueno A lo mejor algún día lo utilizo La sola Vale Bien Vale Nada Anda Un guapiño de cara Te metería en la dada Ah, sí Sal de ahí Eso Buen día Es un policía Ah, no es un perro Vale Vale Pumas Sí Hacerme flechas No he visto Vale Esta casa es la mía ¿Vemos? Quiero mirar garajes A ver si encuentro Una Motosierra O un taladro Vamos, ya Bueno, solo un guapiño de cara Vale Estoy viendo una abeja Ahí estás Vamos Vamos, ven Guapa Ven, ven Ven Bueno Ahora no ayuda de alguna manera Huevos, no Y aquí hay algo Tranquilos Con esto Si ¿Por qué Sabes dónde estoy? Ah, la abeja a lo mejor les avisa No sé a qué las abejas Ah, me has intentado hacer la 360 ¿Eh? Ah, y así entra, tía ¿Eh? Así entra, encima Ah, no Ven aquí, abejita Último lugar que lucheo Vale, tranquilos Vale, chicos Vamos a guardarnos roto Y nos vamos Tire, transporte Tire Ahora, chicos, sabéis que nos tenemos que ir a la parte baja para notar que en esta casa Pero antes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la fada? ¿Dónde está? 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 Con 6, venga Perfecto Vamos a abajo Y que nos sigan Hasta la base Ahí Bueno, o sea No que nos sigan dentro Ya sabéis lo que me refiero, chicos Vamos a bajar las escaleras Tío Que te van a atacar la casa así, ¿no? Ese pedazo de pisito que tienes ahí Vamos, de soltero Todo es ordenado Bueno Vamos bajando Poco a poco Vamos Venga Para allá La, 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 la Empieza a necesitar ayuda ya O sea, ya empieza a no dar abasto Tengo que pedir la Madre Lusa que juegue conmigo O bueno, si algún sub quiere jugar conmigo A ver que tenga Ah, yo aviso Yo Muchos Que os conectéis a Sendai Usáis el Hamachi O sea, si yo por ejemplo Ahora mismo tengo pirata Me lo voy a comprar ¿Vale? Yo me lo voy a comprar Pero actualmente No lo tengo comprado Aunque dentro de poco Lo voy a comprar Pero Tal vez que se quiera conectar conmigo Necesita un programa llamado Devolve Os dejaré la página En la descripción Porque a mí esa máquina No me funciona Se me supe un día Y no consigo ni instalar No necesitarlo ni nada Y no No hay ninguna solución Ya no me funciona Así que bueno Si alguien sabe cómo hacerlo Que me lo ponga en la descripción O En el comentario o algo O que hay un correo O cualquier cosa Y ya sabéis Nada más Dadle a like Suscribíos Etcétera 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 Y Pues eso Si os queréis conectar Me lo decís en los comentarios Y si eso Tienes que miraros Si le vuelve Y instalaros Yo Para mí Le vuelve Es mejor que el Hamachi Bueno Mientras os comento Estoy ahí picando un poco Ups Esto por aquí Como os decía El devuelve Para mí Para mí Es mi opinión Vale Habla que gente Que use el Hamachi Bien Mira hierro Para mí es Para mí es mejor El devuelve Ya que puedes Esa Es gratuito La parte que es gratuita No tiene el límite No es trabajo Si tiene el límite Vale Tiene un límite De jugadores El devuelve no Creo que vamos Me parece Que no O a lo mejor Tiene un límite De 20 Ya es muchísimo Podría ir charlar Mediante el devuelve No me falta Sky Y en el momento Me he pulsado Control Configurando Para que se oiga Siempre el sonido Sería un poco más bajo Que el sky Eso sí Pero Sería bastante bien Y además Si puedes Ahí tener Tus amigos Archivados Crear grupos Tener chats Más hierro Toma ya Y algo que me gusta A mi mucho Es Hay un Ranking Vale Anuncio Hay un ranking De De cuánto tiempo Has jugado Puedes saber Cuánto tiempo has jugado A tal juego A qué juegos has jugado En otros marcas Todos Vale O sea Hay juegos En otros marcas Pero así Mucho La mayoría ¿Ala cuánto carbon? Pero no lo veis Tampoco así Muchísimos juegos A ver Si yo podía Antes Me he gastado En este Madre 27 Bueno Vamos a dejarlo aquí Chico Pues eso Y ya Pues yo estoy Por el 50 mil y pico Por ahí Bueno Si os he buscado Me como 6master Vale La X y la M Ya sabéis Como en el canal Y bueno amigos Hasta luego Amigos Adiós Hasta luego Adiós